Jessy, Antonio, la emergencia continúa aquí en Tula, Hidalgo. Como vemos, la gente sigue haciendo labores de limpieza, pero el gran temor es que en cualquier momento el agua de los ríos se desborde y vuelvan las inundaciones. Ahorita voy a conseguir la gancho, espérame. La emergencia por las lluvias y las inundaciones continúa en Hidalgo. Doña Sofía lloraba desconsolada. Su esposo Faustino, de 69 años, estaba internado en el IMSS de Tula y fue uno de los 17 pacientes que fallecieron durante las primeras inundaciones. Sí estaba el cuerpo ahí, pero que no lo podían sacar porque todavía estaba flotando. José Manuel Hernández tenía 30 años, llevaba hospitalizado 10 días con COVID. Su esposa logró llevarle el oxígeno que tanto necesitaba, pero la falta de luz impidió que sobreviviera. Yo vine y le traje un concentrador y me metí con una lancha cuando estaba todo inundado y me metí por la azotea y se lo llevé, pero no había energía para conectárselo y no pude hacer nada más por él. Yo estuve hablando con los demás pacientes, había pacientes que estaban más estables y me dijeron que los sacaron de abajo cuando el agua ya les llegaba al cuello. No les pidieron ayudar, que los dejaron morir ahí. Otros como Manuel, lo perdieron todo en minutos. Fue un momento desesperante, porque ves todo tu patrimonio en algún momento que se lo está llevando el agua y no sabes si correr una cosa, agarrar otra. Llovió tanto que las calles se convirtieron en ríos. A muchos el agua les impidió salir de sus casas, se quedaron atrapados. Por eso desplazaron a cientos de soldados y marinos, también bomberos y elementos de protección civil. En Tula habilitaron cinco refugios temporales, hay más de 30 mil damnificados y los rescates continúan. Pero además de las lluvias y el desfogue de esta presa en Gilotepec, Estado de México, aumentan las probabilidades de inundaciones en Hidalgo. Por favor, contribuyan y apoyan al esfuerzo que estamos llevando a cabo y sobre todo valoren su vida. El agua llega a los ríos Tula y Salado, que mantienen aún bajo el agua el Valle del Mezquital, habitado por miles de personas. El gobierno de Hidalgo ha solicitado ya la declaratoria de emergencia, algo que podría ocurrir en las próximas horas, para que entonces llegue la ayuda que tanto se necesita. Gracias por esa información, Agustín. Y mire, el mal tiempo va a continuar en México, ya que hay precisamente un huracán categoría 1 en el Pacífico, además de una onda tropical, bajas presiones, que esto podrían traer más tormentas esta misma tarde. Situaciones de las que, por supuesto, vamos a estar aquí muy pendientes en El Rojo Vivo. Y si hay novedades, se las contamos de inmediato. Y si hay novedades, se las contamos de inmediato.